Es un caso atípico en el caso de los chicos apropiados o desaparecidos de la dictadura militar. Ella en algún momento recuperó su identidad, ella estuvo en manos de gente de las Fuerzas Armadas, pero cuando recuperó su identidad dijo, yo quiero juntar familia con historia, es decir, quiero saber quién soy de sangre, pero no quiero romper con quienes crecí y viví con quienes me criaron. Uno duda cuando usa estas palabras porque cada palabra tiene una carga, una carga ideológica y una carga moral, con lo cual yo la verdad que quiero despejar a esta historia de cargas ideológicas y morales y quiero que se pueda escuchar la historia tal como fue. En este momento Evelyn Vázquez es noticia porque la justicia quiere que ella ponga el brazo para dar sangre para una causa que va contra la familia que la crió a ella y ella se niega a eso. Evelyn Vázquez está en línea, Evelyn tiene 30 años, también está escuchando el doctor Juan Pablo Vigliero, que es el abogado de Evelyn. Le doy los buenos días a los dos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días. Hola Ernesto, buen día. ¿Conté más o menos bien Evelyn la historia? Sí, bastante, bastante acertado. Bueno, contanos...